Orando con la Palabra Padre Santo, te damos gracias infinitas por este día. Padre bueno, bendice a todas las familias que hoy están meditando esta Palabra. Hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la Sagrada Familia de Jesús María y José, modelo de familia, donde las familias se tienen que inspirar para encontrar en ellos la fuerza para superar cualquier adversidad. La primera lectura dice que, interesante, quien honra a su padre espía sus pecados y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Dos cosas, honrar al padre, respetar a la madre. Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. Son unas promesas hermosas que tienen su cumplimiento en nuestra vida. Luego dice, quien respeta a su padre tendrá larga vida y quien honra a su madre obedece al Señor. Esto es muy práctico. Esto tiene un fundamento en la realidad misma y que nos va haciendo despertar de ese encuentro que debemos tener con Dios en la vida cotidiana. Fíjate, honrando, respetando al papá y a la mamá, todas las promesas que tenemos y todo esto implica un encuentro con Dios. Quien respeta a su padre tendrá larga vida y quien honra a su madre obedecerá al Señor. Es decir, Dios está presente en la madre porque todo lo que la madre buena nos invita a vivir viene de Dios, viene del corazón de Dios al corazón de la madre. Aunque pierde el juicio, sé indulgente con él. No lo desprecies aún estando tú en pleno vigor porque la compasión hacia el Padre no se olvidará y te servirá para reparar tus pecados. Dios nunca olvidará la compasión que tú sientes por tus padres. Luego el Salmo dice, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. El temor a Dios es el respeto que tenemos a Dios. Es el amor que tenemos al Señor, no es el miedo. Pero ese temor, ese respeto, tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son? Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una parra fecunda, como una vid. ¿Ves? Los hijos como renuevos de olivo, llenos, renuevos de olivo, en comunión, alrededor de tu mesa, unidad. Y concluye diciendo, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esa es la bendición. Cuando nosotros estamos unidos a Él, cuando nos respetamos al Padre y a la Madre. Entonces, en el Evangelio encontramos nosotros a la familia de Nazaret que sube a un rito de purificación. Pero esa familia que va unida a buscar a Dios. Para poder evolucionar, debemos hacer eso. Buscar a Dios. Tanto el Padre, los padres, porque los padres también tienen que buscar a Dios para que Dios los ilumine y les dé la sabiduría para comprender a sus hijos. Así es. Y para ser conscientes del papel que tienen y la responsabilidad que tienen. Igual los hijos, iluminados por el Espíritu Santo para que todas estas promesas se cumplan. Amén. Orando con la Palabra.